Bueno, muy bien, hoy es una fecha importante para nuestro país, digo, es una fecha patria, y a partir de aquí, lógicamente, los 17 de junio revisten gran importancia, porque vamos a recordar el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, y en este caso porque, además, 200 años se cumplen de su fallecimiento. La provincia de Salta prácticamente está de fiesta, a pesar de las restricciones y demás, o incluso el presidente de la nación va a estar presente también en la provincia de Salta. Y hablamos de Martín Miguel de Güemes porque, obviamente, es un caudillo, un héroe, y se destaca también, y esto lo vamos a compartir en la nota que tenemos con el licenciado Carlos Álvarez, se destaca también porque el único héroe, podríamos decir, o consideramos así por todos los próceres nacionales, que muere en batalla, y muere en batalla pero muy joven, Güemes, muy joven. Uno habla de Güemes y se imagina un Güemes muy adulto, pero murió a los 36 años. Muy joven. Muy joven, exactamente, y fue gobernador de Salta siendo muy joven también, ¿no? Pero algunos detalles sobre la vida de Güemes, su característica como prócer también, ¿por qué no? Nos da el propio licenciado Carlos Álvarez, que es Máster en Educación, y habla un poco sobre esto. Y hace alusión también a lo que se viene, porque el 20 de junio también se conmemora, digamos, el fallecimiento de Manuel Belgrano, pero claro, seguramente la próxima semana vamos a desglosar un poquito más ese tema, ¿no? Ahora sí, vamos a compartir la nota, la semblanza de Güemes a cargo del licenciado Carlos Álvarez. Lo compartimos. Una fecha muy importante, se cumplen 200 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes de la Mata, así más o menos el nombre, Goicochea y la Corte, ese más o menos el... Güemes, digamos, con todos los apellidos, Belgrano con los nombres, una cosa de locos. Sí, sí, bueno, Belgrano se llama Manuel José del Corazón de Jesús Belgrano Peri, es el nombre completo de Belgrano, bueno, para aquellos años que juntaban varios nombres que tenían que ver muchas veces con un nombre elegido por la madre, por el padre, más generalmente le ponían, por ejemplo, en el caso del Corazón de Jesús, la familia era, digamos, bastante religiosa, entonces tenían varios condimentos, aparte de los dos apellidos, tanto del padre como de la madre, ¿no? O sea, bueno, en el caso de Güemes, Güemes Montero, el apellido del padre, era un español muy importante, era tesorero de la, digamos, representante del rey de España en lo que es el rey de la Plata, y la madre también, digamos, una mujer de una familia muy importante proveniente de Jujuy, que Jujuy y Salta prácticamente eran las mismas cosas para aquellos años. Bueno, él, digamos, de muy buena familia, se va, digamos, a educar a Buenos Aires, en el colegio San Carlos de Buenos Aires, era el colegio más importante, digamos, y que no nos olvidaba que para aquellos años solamente las familias pudientes podían acceder a la educación, y sobre todo, o únicamente, de esas familias pudientes, los hombres. La educación a los niveles formales, como sería hoy, no tienen acceso las mujeres, por supuesto, ni a los estudios primarios, y mucho menos a los secundarios, ¿no? Es bueno decirlo porque es algo muy importante. En algún punto, por ejemplo, después, con la influencia de Belgrano primero, y de Salmito después, eso va a cambiar, porque ya por ahí, un poco antes de 1810, Belgrano, cuando era secretario del consulado del reinato, él hablaba ya de que la importancia que era darle acceso a las mujeres, incluso tenía la teoría de la creación de escuelas para mujeres, escuelas de agricultura, escuelas de navegación, y después, por supuesto, Salmiento, que termina por redondear esa idea, con la ley 1420, que es, digamos, la ley de educación primaria, gratuita, laica, sobre todo, que para aquellos años era la iglesia la única encargada de dar educación, y únicamente a los hombres, como te digo, ¿no? Entonces, él era de muy buena familia, hace sus estudios en Buenos Aires, y tiene, digamos, comienza su carrera militar, primero y política después, en las invasiones inglesas. Incluso, hay un hecho que, el único en el mundo, que uno de los barcos ingleses encalla, cuando baja la marea, y él lo toma, el barco se llamaba Justine, y él lo toma con sus compañeros, que el ejército, de a caballo, toma, de a caballo, un barco. Algo, totalmente, un hecho inusual para lo que, para, digamos, los anales de todo lo que tiene que ver con el militarismo, porque eso únicamente pasó aquí, y de la mano de Güemes, en las invasiones inglesas, ¿no? Era muy buen jinete, muy hábil, porque, justamente, tenían una finca muy importante, en Salta, y era muy habilidoso, digamos, con todos los que hacían el campo, y era un gran jinete, digamos. Por supuesto, van a pasar a algunas cosas, a los inicios de la carrera militar, como te decía, en las invasiones inglesas, posteriormente, que viene en 1810, y, por supuesto, él es uno de los que adhiere a la Revolución de Mayo, y se pone, digamos, a disposición de la primera campaña al Alto Perú. Bajo las órdenes de Castelli, en algún punto, él también aprende todo lo que tiene que ver con lo militar, y, por supuesto, llega a un cargo muy importante dentro de lo que es la campaña, porque, a través de sus grupos, que se llamaban Los Infernales, todos los gauchos de a caballo, para que vos te den una idea, el nombre, no más, Los Infernales, como el grupo elite. Un grupo elite, que, por supuesto, era de almas tomar, y que no le tiene miedo a nada, digamos una cosa así. Y sobre lo que se cree en contra, o lo que se lo denosta, en este caso, a Güemes, era, digamos, un tipo muy bien preparado, era, sabía, sabía, perfectamente, de qué lado estaba, quién eran los enemigos, y tenía también, a través de su hermana, la Macacha Güemes, alguien, como un colaborador muy importante, para él, en todos los quehaceres, digamos que tienen que ver con, las relaciones, y, los respetados, que eran, en este caso, Güemes, dentro de la sociedad salteña, ¿no? Para que no tengan una idea, murió, a los 36 años, a los 21 años, fue gobernador, y estamos hablando de, de un personaje, muy importante, muy joven, para, para la época, y, este, que después se termina, casando con, Carmen Puch, que era, también salteña, de, de Rosario de la Frontera, y Martín, Miguel de Güemes Puch, que es el hijo, va a pasar, muchas décadas después, y va a ser, también, gobernador, de, de Salta, algo parecido, a lo que pasaba, aquí en Santiago, cuando, primero fue, este, digamos, o el hijo, también, va a terminar siendo, muy importante, pero hablando, de Juan Francisco Borges, que, unos años, Juan Francisco II Borges, también va a ser, gobernador de Santiago, ¿no? Es como una, este, como un legado, digamos, de, de los padres, que después continúan los hijos. Ahora, licenciado, te pregunto, el tema de, del protagonismo, digamos, de Güemes, en este último tiempo, si estamos resaltando, la figura de, Martín Miguel de Güemes, ¿por qué la historia, de alguna manera, lo ha tenido, digamos, con una figura, casi secundaria, cuando en realidad, ha hecho muchas cosas importantes, ¿no? Muchas cosas importantes, y sobre todo, para que vos tengas una idea, gana la confianza, de San Martín, que San Martín viene, primero, como, jefe del ejército del norte, empezándolo a Belgrano, en este caso, pero, cuando, lo descubre, entre comillas, después de algunas charlas, y después de, sorprenderse, por el nivel, no solo intelectual, sino también, por el nivel, por la valentía, en algún punto, San Martín se va tranquilo, a armar, el ejército de los Andes, en Mendoza, porque sabe, que, a través de Güemes, prácticamente, va a tener cerrada, la línea, digamos, del norte, que, por supuesto, era uno de los peligros, para, la incipiente revolución de mayo, Estamos hablando del año, 1812, algo así, entonces, este, ha tenido muchos años, de influencia, dentro de lo que es el norte, y como te digo, como gobernador de Salta, y es uno de los primeros, que declara la autonomía salteña, bueno, un tipo, como te decía, muy, muy en claro, tenía cuál era su posición, cuál era su posición, sobre todo ideológica, entonces, realmente, un, un, un héroe, con todas las letras, te digo más, es el único, que muere, en el campo de batalla, todos nuestros héroes, en algún, San Martín, por ejemplo, muere a los, a los 75 de años, del grano, muere enfermo, pero, este es el único, que lo matan, digamos, en la batalla, y el legado que tiene, por supuesto, aparte de su valentía, y de ser un héroe, un héroe de guerra, fundamentalmente, contuvo, él a través de su, de la guerra, de guerrillas, y de su capacidad de táctica, militar, y todo lo demás, dos invasiones realistas, entonces, nos tardó un poco, en darle, digamos, la importancia, que realmente merece, Güemes, digo, no hace mucho, es uno de los, feriados importantes, dentro de lo que son, dentro de lo que es, la historia argentina. Buenísimo, bueno, pero vale la pena, de hecho, pasa, ya que se ha sido tarde, pero, es importante, no es cierto, reivindicar, en este caso, la figura, de Martín Miguel de Güemes, que, bueno, sabemos que en Salta, obviamente, es, eh, el héroe por excelencia, es lo más, no es cierto, pero, hay que traducirlo, digamos, a nivel nacional, eso, ¿no? Ya pasó lo mismo que a nosotros, en el sentido de que esperábamos los 200 años de la autonomía. Claro, mira. Prácticamente todos los, los festejos quedaron en la nada por la pandemia, y bueno, en el caso de los salteños, exactamente lo mismo ahora, ¿no? Mirá vos. Este feriado pasa al 21. Ajá. Sí, sí. Claro. Bueno, bueno, no, no falta mucho, digamos, para que, hay muchas cosas nuevas, eh, importantes de la vida de Belgrano, que es el 20, que es el 20, sí, también, eh, año de, del fallecimiento, 201 años. Claro, 201 años, exactamente. Que el año pasado era el año belgraniano, vamos a decir. Exactamente, y bueno, y, eh, como te decía, hay, hay muchas cosas nuevas, que seguramente vamos, vamos a comentarlas, el día 20 o 21, en este caso, cuando se pueda, en relación a, a cosas nuevas que aparecen de Belgrano y que realmente sorprenden, este, como nos sorprende lo de Güemes también, y en algún punto, también, eh, revalorizar, todo lo que tiene que ver con nuestros audillos, eh, durante años han sido denostados por la historia oficial, sí, donde les daban, digamos, eh, nivel, o mejor dicho, sin nivel, en donde, eh, más, digamos, los tenían como patrones de estancia, no como lo que han sido algo muy importante para lo que es el federalismo, algo muy importante para lo que fue la posterior constitución de la nación, en donde, justamente, en esta puja de unitarios y de federales, triunfan los caudillos con la, con la constitución del 53. Así es. Aparte de mucha gente, caso Güemes, unos años más tarde aparece Facundo Quiroga, aparece Stanilos López, aparece Pancho Ramírez, y aparecen muchos, eh, hombres importantes que van, a terminar, digamos, hasta que aparezca, quizá, el triunfo sobre Rosas, estamos hablando de todo, caudillo, o de, o de representantes de cada una de nuestras, a veces, Bustos en Córdoba, de Quiroga, de La Rioja, que ya te comenté, La Rioja también aparece, eh, hombres importantes, como es el caso, de Felipe Varela, como es el caso, de Chacho Peñalosa, y el caso de Felipe Varela, posteriormente, eh, después del 53, va a ser el último levantamiento federal, ante el unitarismo porteño, estamos hablando ya en la presencia de Mitre, entonces, los traditions han sido muy importantes, para el devenir, eh, nuestro país, y por supuesto, en algunos puntos, triunfan con la revolución, dentro de lo que es la constitución del 53, en donde, nuestro país, constitucionalmente, pasa a ser, eh, republicano y federal, ¿no? Bueno, ahí está entonces, sí, el licenciado Carlos Álvarez, hablándonos un poco sobre, eh, la vida de Güemes, la importancia de su figura, y de paso, también haciendo referencia, ¿no? A Manuel Belgrano, 201 años de su fallecimiento, el día domingo se va a cumplir, y también, cosas nuevas que, eh, la investigación, digamos, de los centros belgranianos, también se van descubriendo, de la vida de Belgrano, ¿no? Que, bueno, a eso seguramente la semana que viene vamos a estar, este, refiriéndonos. Pero hoy la figura excluyente, obviamente, es, eh, Martín Miguel de Güemes, se celebra 200 años, eh, de su paso a la inmortalidad.